La historia de Tupitlán se escribe a través de las mujeres, a través de los hombres que se establecieron en este municipio desde el periodo postclásico de Tardillo en 1356 hasta nuestros días en pleno siglo XXI. Desde el primer plato año de 1408, el cual fue generando las bases de organización de nuestra región, hasta los actuales caminos y legisladores que buscan de manera democrática, plural y representativa el desarrollo de nuestra provincia, el crecimiento de su población. Lectores se escribe a través de sus creencias y tradiciones, desde la plenitud de San Lorenzo en el siglo XVI, como santo patrón de Tupitlán en la época colonial, hasta su lucha ideológica de culto de 262 años, para dar un par a San Antonio de Palma, cada 13 de junio como el representante de uno de los símbolos religiosos más emblemáticos de los municipios de Tupitlán. La historia se escribe cuando sumamos ideológicamente en el grito de Dolores Hidalgo, en un grito independiente. El cura Miguel Hidalgo, en compañía de Ignacio Hidalgo y Juan Alvaro, declaran el 16 de septiembre la independencia del México. La independencia de la directriz, y dentro del contexto de la Constitución de Aparecinar, los tratados de Córdoba y el Plan Ibargo, se declara oficialmente el 12 de julio de 1820, la formación y reconocimiento como integrar a nuestro municipio, el municipio de Tupitlán. La historia se escribe también en la lucha de tierra y libertad a través de la Revolución Mexicana. El 20 de noviembre de 1910, se escribe a través de la Constitución de 1917, en orden y de triste, que sigan los días dando rumbo, orden y paz social a nuestro país y nuestro país. La historia de Tupitlán también se escribe a través de las tradiciones de pueblos y barrios de los universitarios, desde la fiesta patronal de San Pablo de las Salinas, el día 29 de junio, hasta la fiesta de la Virgen del Carmen, en Moravista, parte alta, parte alta, el día 16 de junio, en los barrios de los reyes, el día 16 de enero, hasta la fiesta del niño de Mosterito, el último domingo de enero, en la gloria de la iglesia. La historia también se escribe en nuestros días. Hoy cumplimos 197 años de tradición, de vivencia, experiencias de la iglesia, a través de la convivencia que tenemos en nuestra comunidad, con nuestros vecinos, con nuestros amigos. Se escribe cuando desde muy temprano salimos diariamente a trabajar, a estudiar, cuando regresamos a nuestra casa y jugamos con los funcionarios, con nuestros hijos, cuando platicamos con nuestros padres o con nuestra pareja, cuando hablamos y proponemos ideas para mejorar nuestro retorno, cuando realizamos acciones y obras que impactan desde el beneficio social, tal como lo diríamos que a todos. Si buscamos el bien social, seguramente estaremos encontrando el bien común. El aniversario de la Unicam debe vivirse entonces todos los días, buscando la construcción de la mejor comunidad, de un mejor ambiente, de mayor desarrollo, de oportunidades, de un mejor municipio. Busca debe realizarse a través de la cultura, a través del respeto, la educación, la tolerancia, la responsabilidad, la constancia y el disciplina. Demarcando esta última con el motor de cambio y mejora que debemos apuntalar para seguir organizando y proyectando todo lo que queremos ver de cómo se sentimos en nuestro municipio. Para poder resumir los grandes logros, las grandes acciones que hemos realizado juntos. Y comprometernos más a los pendientes que aún existen. Para seguir creyendo en la fuerza y el trabajo de los municipios, trabajando en equipo, en unidad, dejando a lado las diferencias y buscando las coincidencias. Esa es la única forma en la que haremos de seguir contando la mejor historia de nuestra comunidad.